Cristina de Borbón cumple años en uno de los momentos más complicados de su vida. Aunque fue absuelta de los delitos que se le imputaban en el caso no, su marido Iñaki Urdangarín fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por prevaricación, fraude, tráfico de influencias y delitos contra la hacienda pública. Sin embargo su futuro todavía es incierto porque el marido de la infanta está a la espera de la decisión que adopte el Tribunal Supremo que determinará si finalmente es condenado o absuelto. Y es que la vida de la infanta cambió desde que se destapó el caso no, la familia ha trasladado su vivienda a suiza distanciándose así de su familia, especialmente de su padre Juan Carlos y de su hermano el rey Felipe VI que le retiró a ella y a su marido el título de duques de Palma de Mallorca. De hecho la infanta no acudió a la proclamación de su hermano como rey, sólo su madre y hermana Elena le han mostrado su apoyo en público. Queda claro que el futuro de la infanta dependerá en gran parte de la entrada o no en prisión de su marido. Por lo pronto la infanta hoy celebrará su cumpleaños rodeada de su familia y más tranquila que hace un año cuando estaba inmersa en el juicio del caso no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!